Stream, pinche pelo de mierda Ya Ah, pinche pelo Bueno Empezamos Stream, bueno, directo Aquí en Twitch Vamos a lavar zapatos, banda Que decían que no hacía nada Bueno, nadie me conoce No creo que nadie vea este video Pero, de modo que estamos Vamos a ver si tengo una montañita chiquita y más Ya he empezado los puertos Me dio por hacer mi primer stream Yo me recomiendo echarlo Nada, lo voy a echar A mí me va a decir nada Porque no hay nadie Ahora, luego hice un jaboncito Y aquí yo metí la cinta Imagínate Tú y yo en la playa Para que se ablanca acá porque esto parece mierda La arena El mar No sé, bueno, no se ve Sonidos de las olas Recorriendo todo Todo Ay, yo como no me conté ¿Ves? Todo Porque Santiago Estaban soltadas Y que traigo Migo Tengo una montaña De esa parte por ahí Ah, me da hueva Mi modo No, es que no hay gente acá Es que no hay gente, ¿no mami? ¿Para qué voy a mover la cámara? Bueno Posiblemente me haga famoso en poco En poco tiempo Hacer streams De Roblox Jugando juegos de drift Sí Sí, porque no sé Bueno Esto no sé cómo limpiar a la verdad Ya sabemos que no lo voy a limpiar Bueno, vamos a tratar Yo me voy a ingeniar una Esa es mi baño Para la que van a pasar Chicos, con la gente Vamos a inventar Pasas tu modelo Por todo el cuerpo Y lentamente Hablamos al ritmo de la música Al calor Alexa ¿Qué chingas es eso? Son las 7 y 19 de la tarde Me banea la cuenta únicamente Y vaya a mí Alexa Léeme los comentarios de mi stream Está bien ¿Cuál es el comentario? Alexa ¿Me puedes ayudar en algo? Gracias por decírmelo I'm Joey Sutton And I'm Amber Anderson And we are the hosts of Country Heat Weekly The podcast where we run down everything that's hot in country music I am so excited about all the things that we're covering ¿Nada? ¿todavía? ¿nada? ¿Nada? Ni modo sigamos banda Aquí nos vamos a hacer famosos desde cero Miren el antes Este es el otro zapato Está muy bueno Tiene una tonina de lucia Oye Y el después no lo pude quitar Mañana si me queda tiempo voy a hacer un stream de ASMR ¿Me entienden? En la banda no se quiera ser famosa Pensé que a veces No lo tenía casi que me encantado Alexa, volumen al 10 La nota rápida y nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en un, nos pensamos en la una La nota rápida y nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y hoy te paso a buscar Yo le digo a dónde los demás, tú sabes que no le Yeah Río, tu dientes, chapándole, capaz de rindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo el caparate No hay combinar con la merced del granate No hay otra forma que ellos traten Yeah Quídate que en la noche sin ti voy Tengo en la mente la posa y todo lo es mío Que yo no quiero nada que no sea contigo Que yo no quiero nada que no sea contigo Dale guacha suelta Vete pa' Canarias sin el equipaje Si me hay de vuelta Hola, Isla te va a dar una vuelta Bebe, solo avisa El sábado, el domingo, misa Estoy a ver si me garantiza Que te me fijas como quien grabas con visa Y vi salir a las amigas del party Ella se quedó mirando a los ojos, no al reloj Y nos fuimos en... Fuera el apartamento en privado Me pedía que le dieran concierto Le dije que por menos tu me sonó canto Y nos fuimos en una Empezamos a la una Y con las notas rápido Y nos dieron las tres Perreamos toda la noche Y nos dormimos a las diez Ando rezando la yo pa' repetir otra vez Quídate que en la noche sin ti duele Tengo en la mente la posa y todo lo es mío Pero no quiero nada que no sea contigo Y lo corté Que no sé sin ti duele Sí Bueno, qué mataste Si, no quiero nada que no sea contigo No quiero nada que no sea contigo No sé si hay gente viéndome qué es el problema Como fregados veo si hay gente viéndome Cuántos espectadores hay Gracias por ver el video 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 ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video 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 Si tú soy Xu ¡Gracias! 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 ¡Terminamos! ¡Ah, por la madre! ¡La junta cinta! ¡Gracias! ¡Bienvenido! ¡Como el ancho del olor a hierba! ¡Dormir en el campo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Que no se les haga extraño Se los juro, este es mi año Que si vuelvo, vuelvo por el manto Se los dice Javier Cid Javier Torres de los Llanos Alexa, apágate Lo hicimos gente, lo hicimos Terminamos Vamos a hacer una stream En mi humilde computadora En mi humilde computadora Bueno, no humilde No es gamer Y tiene mucho tiempo conmigo Yo le digo en mi humilde computadora En mi humilde computadora Esperen ¿Muy un tip? ¿De noche? Ok Me da miedo quitar el protector a mi celular Acá es el protector Me voy a meter atrás de la camisa Ya no estoy fit, eh Para las murrillas que vengan ¡Ay, qué fit está! No Estoy bien gorda Estoy haciendo ejercicio, de hecho Ok Ya me metí la funda por ahí Aguantenme Ah, y hoy como lo cargo ¿Saben qué? No Lo vamos a hacer por mi celular ¿Por qué? Porque sí Porque soy perro y me desaparezco No, no les estoy secando el dedo Estoy poniéndole la funda para atrás No veo una casa de lujo, eh No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer Voy a compartir mi stream a la Alison A mi hermana Quizá le llegué Quizá no Bueno, voy a acabar el en vivo Y voy a volver a hacer uno Pero mostrando acá ya El juego Si se quieren unir Bueno, si es que es un agente A ese O si se quieren unir Pues a él la hacen Voy a Ahorita Ahorita mismo Voy a abrirlo Bueno Vamos Lo veo Ahorita mismo Gracias.